Hola Libra, hoy es martes 6 de diciembre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, vigila hoy con los posibles roturas, golpes o fracturas de huesos, ya que tendrás a ser más débil ahora en este sentido y esto te podría provocar lesiones difíciles de recuperar. Establece además una dieta mejor, más sana y saludable, te ayudará a mejorar tu bienestar y hará que estés más fortalecido físicamente y que sobre todo tu organismo esté preparado ante cualquier posible adversidad. En el aspecto económico laboral, podrías conseguir ahora una nueva oportunidad laboral que va a ser muy provechosa para ti, ya que te va a abrir muchas puertas en estos momentos. Es posible que tengas que actuar con decisión para poder, de esta manera, avanzar más claramente en tus propósitos. Además, sentirás que las cosas comienzan a fluir y tanto si tienes trabajo como si no, sentirás que todo empieza a arrancar. Y ahora, en el amor, hoy te sentirás muy condicionado por lo que digan o hagan los demás, por lo que te va a costar un poco ser tú mismo y actuar de manera auténtica y natural. Tienes que procurar que no te influya tanto la opinión de terceras personas, ya que sólo así te sentirás totalmente libre. ¡Disfruta de tu día libre! ¡Hasta mañana!